Una pregunta para abordar el mundo. Dos disciplinas que amplían nuestras miradas. Con vos que estás ahí, en tu casa, con los y las docentes. Porque saber es sentir y sentir es aprender. Nosotros seguimos educando. ¡Gracias! Yo uso internet para hacer los zooms del colegio, la tarea. Para buscar información, tanto sobre curiosidades y también para aprender sobre algún tema. Para buscar algunas cosas que me piden de la escuela. Hacer tareas y divertirme un rato. Para ver las redes sociales o para hablar con mis amigos. Y nada, cuando tengo tiempo libre también hablo con mis amigos y mi familia. Yo me considero una persona que está mucho tiempo conectada a internet. Yo ocupo internet más o menos tres o cuatro horas al día. Y yo por día me conecto varias horas porque tengo los zooms del colegio que tendré entre dos o tres. Yo usualmente me conecto casi todo el día y aunque sé que es mucho, disfruto de hacerlo. Porque tengo que hacer las tareas, porque miro algún video de YouTube. Yo creo que es mucho tiempo porque, de verdad, la situación que estamos viviendo es la única forma que tenemos de estar con nuestra familia o amigos. Creo que lo que más uso es WhatsApp, TikTok, Instagram o Twitter. Yo uso mucho Zoom. Uso email para mandar a los profesores los trabajos prácticos y las tareas. Las redes sociales, eso sí. En YouTube miro videos, yo soy YouTuber, hago videos y, bueno, lo que más uso es WhatsApp y videollamada. Amigos en las redes, yo no. Yo en mis redes personales solo tengo amigos o gente que conozco o familiares. ¿Cómo? ¿Sin internet? No tengo idea porque, no sé, es re raro. O sea, aprendo la computadora y de la nada entro a una clase virtual con todos mis compañeros. Es raro, no sé, no tengo idea. Me imagino que funciona que un satélite baja la información a una máquina que lo procesa y lo manda. Y llega a nuestras casas gracias a algo. Para mí el internet funciona a través de antenas, o sea, que se conectan. Creería que el internet está formado con muchos cables, un montón de computadoras, una inteligencia artificial. Si se cayese internet, la verdad es que no sé qué haría. Me pondría muy nervioso, capaz. Yo me sentiría bastante mal, porque yo soy un chico que está bastante en las redes. Se me juntarían todas las tareas de la escuela, porque ahora con la pandemia, que tiene que ser todo virtual y todo. Mi vida sería un caos, porque yo no puedo vivir sin internet, en forma de aprender, de buscar, de socializarme, de compartir el correo. Seguramente el tiempo me traslizaría y me daría un libro o un cómic, aunque con el tiempo me empezaría a aburrir. Jugaría con mi hermana, saldría a andar en bici. Haría todo lo que hago comúnmente, pero sin el celular. Me dormiría todas las noches temprano. Lo que haría yo sería preguntarle a mis papás qué hacían cuando eran chicos, porque no usaban internet. Hoy el uso de internet está en la vida cotidiana de una parte de la población. Desde informarnos sobre lo que pasa en cualquier lugar del mundo al instante, a saludar con una videollamada a esa amiga o ese amigo que vive lejos y justo hoy cumple años. Para algunos internet es parte de la vida cotidiana y al igual que las computadoras, llegó para quedarse. Es una herramienta para el trabajo y otros asuntos diarios, pero también una deuda pendiente para quienes todavía no pueden acceder a ella. Por eso vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es internet? Internet parece ser muchas cosas, porque le damos distintos usos. Así podemos pensarla como un montón de computadoras interconectadas por cables que van por el océano, una forma de comunicarnos rápidamente, una biblioteca mundial donde se guardan desde libros hasta fotos familiares, investigaciones científicas y chismes. Un lugar donde encontrarnos sin tener que salir de casa. Existen distintas maneras de acceder a internet. Algunas de ellas son la utilización de una línea telefónica, la conexión por cable a través de fibra óptica, la conexión vía satélite, redes inalámbricas o wifi y a través de las redes de telefonía celular, 3G, 4G. Además de entender cómo funcionan las computadoras y los programas que hacen posible internet, debemos saber que nuestra actividad en internet define nuestro perfil en la web. A esto lo llamamos huella digital. Conocer cómo usan las plataformas nuestros datos nos permite pensar en cuál es publicar y compartir, elegir qué permisos otorgarles y entender el impacto de la información que consumimos en la construcción de nuestro perfil. Tal vez algunas de estas palabras sean nuevas y de eso se va a tratar este programa, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empezó todo? Hoy, muchísimas personas de Argentina y el mundo utilizan internet para comunicarse, para tener reuniones, para jugar y hacer amigos, para generar conocimiento o modificar documentos de forma compartida. Incluso, la comunicación telefónica está migrando a ser digital y utilizar internet para hacer una simple llamada. Internet es una red de redes mundial. Pero, ¿cómo y cuándo nació? Deberíamos volver unos años atrás, hasta 1947, cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial y comenzaba lo que hoy se conoce como Guerra Fría. Una lucha por la superioridad y dominio tecnológico, terrestre y del espacio, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Quien manejara la tecnología iba a dominar la información y la comunicación mundial. Era una guerra política, económica, social, militar y de datos. Esta es la Guerra Fría y no cuando te peleás con alguien a ver quién escribe primero. En 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanzó el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. Y en este contexto, Estados Unidos organizó la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada, conocida por su sigla ARPA, y vinculada al Departamento de Defensa. No se querían quedar atrás. Yo hago puchero y yo soy puchero, yo hago ravioles y yo soy ravioles. La comunicación en esa época se realizaba mediante sistemas de telefonía o telegrafía, mediante redes por cables que pasaban por centrales de telefonía. Ante la posibilidad de un ataque de misiles a una de esas centrales, se empieza a pensar en una red de comunicación en la que si una parte es destruida, puede continuar por otro camino. Ese era un problema de comunicaciones, no cuando te quedás sin batería. En 1965, Donald Davis, investigador del Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido, presentó un sistema de comunicaciones que, mediante computadoras conectadas a una red, conseguía ser inmune a ataques externos. En caso de que uno o varios integrantes de la red resultaran destruidos, los demás se podían seguir comunicando sin problema alguno. Además, se plantaba otro problema. Se necesitaba una red que fuese rápida más allá de la cantidad de información que se precisara enviar. El sistema colapsó luego de la segunda letra, pero la revolución de las redes había comenzado. Lo importante era que se pudiera transmitir de forma eficiente. Lo que Davis propuso fue que toda la información que salía de un dispositivo se divida en bloques, como si fuese en capítulos de un libro, para ser transmitida por la red. Esta nueva herramienta se preparaba para ofrecerle al mundo posibilidades jamás soñadas. A estos bloques se los llamó paquetes. El receptor del mensaje debía unir todos esos pedacitos para poder tener un mensaje coherente y completo. Leonard Kleinrock, investigador de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, propuso que toda la información que salía de un dispositivo se divida en bloques, como si fuesen capítulos de un libro, para ser transmitidas por la red. Entonces, no importaba si usábamos Internet para mandar un mensaje secreto, un archivo de texto, un audio o una foto, o para ser todo pronto. En la red viajaba separado en paquetes. En 1969, se consiguió conectar dos computadoras separadas a 550 kilómetros. Una estaba en la Universidad de California, en Los Ángeles, y la otra en el Instituto de Investigaciones de Stanford, en las afueras de San Francisco. En el primer intento, una de ellas se colgó durante la transmisión. Así que la primera vez que se conectaron dos computadoras, se cayó la conexión. Una hora después, con el error solucionado, se completó la primera transmisión exitosa de información entre computadoras alejadas. La palabra Login. Lo primero que se hizo en Internet fue iniciar sesión. Y por suerte, nadie se olvidó la contraseña. Poco después, ya eran cuatro las universidades de Estados Unidos interconectadas. Esta red se denominó ARPANET. Y el objetivo de este desarrollo fue mantener las comunicaciones en caso de guerra ante la situación de incertidumbre y temor del momento. Y en 1970, la red sumaba 15 nodos conectados a 23 computadoras centrales. Para este fin, desarrollaron nuevos protocolos de comunicaciones que permitieron este intercambio de información para las computadoras conectadas. Todas tenían que hablar el mismo lenguaje y comportarse de la misma manera para poder comunicarse. Estas reglas sobre cómo comportarse e intercambiar información que tenían que ser compartidas por las computadoras de otras universidades que quisieran sumarse a la red es lo que conocemos como protocolos. En ese momento, surge el protocolo TCPIP, que es el que hoy en día seguimos usando en Internet. Además, con el crecimiento de la red, se creó el organismo encargado de asignar las direcciones de Internet. De esta forma, si en 1983 una universidad se quería integrar a la red, debía solicitar su nombre y anotarse en la lista para que el resto pudiese acceder. En 1986, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos creó otra red basada en ARPANED para conectar supercomputadoras de distintas universidades y además tener campus virtual. Mientras tanto, en nuestro país, en 1985, se creó el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde un grupo de docentes, graduados y estudiantes comenzaron a trabajar en la investigación y el desarrollo de redes. En 1986, comenzaron a desarrollar el proyecto RAN, Red Académica Nacional. Desde el comienzo, se brindaba el servicio de correo electrónico a integrantes de la UBA y a otras instituciones de carácter académico a nivel nacional. El 12 de marzo de 1989, Tim Berners-Lee, en Suiza, trabajando para el Consejo Europeo de Investigación Nuclear, describió por primera vez el protocolo de transferencias de hipertextos que dio lugar a la primera web, HTTP. Sí, eso que parece al principio de la barra de direcciones del navegador. A inicios de la década de 1990, empezó a tomar forma lo que hoy conocemos y usamos como Internet. A medida que se vendieron computadoras de forma masiva, comenzaron a ser utilizadas, no solo en las oficinas, sino también en las casas para jugar, trabajar y comunicarse. Surgió un nuevo perfil de usuarios, en su mayoría de personas no ligadas a sectores académicos, científicos y gubernamentales o militares. De manera muy incipiente, empezaba a ver computadoras para todas y todos y comenzaba el auge de Internet como lo conocemos hoy. El 30 de abril de 1993, la web entró al dominio público, ya que se entregaron las tecnologías de forma gratuita para que cualquiera pudiera utilizarlas. En los primeros meses de 1994, NIC Argentina comenzó a funcionar como organismo reglamentado para registrar las direcciones que terminaran con .ar. En abril de 1995, Internet se abrió al ámbito comercial en Argentina, logrando que la comunidad general pudiera acceder a él. Y llegó hasta nuestros días, donde se convirtió en una herramienta clave para la realización de muchas actividades, todavía más en contextos de pandemia. En estos días, solamente un poco más de la mitad de la población tiene acceso a Internet. En algunos continentes, esa cifra ronda el 70%, y en otros, apenas araña el 20%. la llamada brecha digital sigue siendo una deuda pendiente en muchas regiones del planeta. En algunos países, como la Argentina, existen programas como el proyecto Juan Amanso, en actualidad, que busca reducir la brecha en el ámbito educativo, distribuyendo equipamiento y dando acceso a Internet en las escuelas públicas. en las escuelas públicas. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí. Hasta acá hemos visto cómo nació Internet, cómo viajan los WhatsApp y cómo nuestra privacidad es importante al enviar o recibir algunos mensajes. Así como tenemos una clave para entrar a nuestro mail o nuestras redes o un pin para usar el cajero automático, la seguridad es importante en el ciberespacio. Tenemos que saber que es nuestra responsabilidad lo que hacemos, con quién compartimos cierta información, no solo por una cuestión de privacidad, sino también para protegernos y no ser estafados o que nuestra información se utilice de mala manera. Lo bueno que tiene Internet es que hay mucha información. Lo malo que tiene Internet es que hay mucha información. Nuestro trabajo también es poder saber y discernir sobre eso para no caer en trampas o noticias falsas. Poder informarse es una buena herramienta también para como decíamos antes, cuidar de nuestra vida dentro de las redes. En Internet todo es gratis. Falso. En general, muy pocas cosas lo son. Muchas páginas que nos dan contenido gratis venden publicidad y nosotros somos sus consumidores inmediatos. Otras recolectan información que se utilizará para crear nuestro perfil como consumidores. En realidad, en vez de pagar con dinero, pagamos con nuestros datos de navegación y consumo. Siempre dejamos una web digital. Verdadero. En cada clic que hacemos en la red estamos eligiendo qué ver, qué oír, qué comprar. Dejamos nuestra huella digital marcada por toda la web. Tiene un valor muy importante en el terreno virtual hoy en día y en el futuro probablemente sea mayor. Es importante conocer qué decisiones podemos tomar sobre los datos que forman o formarán nuestra huella digital. Muchas veces podemos modificarlo a través de la configuración de las aplicaciones. Lo que buscamos y vemos en internet no es importante. Falso. Hoy en día todos los datos son importantes porque somos además de consumidores grandes productores de información. Se nos conoce como prosumidores. Que las sugerencias de canciones en Spotify o videos en YouTube o Instagram sean casi siempre de tu agrado no es una casualidad. Están elegidas para que te resulten atractivas y las sigas mirando. Se basan en tus actividades en esas u otras plataformas. segmentando tu perfil de consumidor según tu historial de navegación. Nuestros datos se borran cuando los eliminamos de la red. Falso. El contenido que eliminamos puede seguir apareciendo en las copias de seguridad de esa aplicación hasta que sean borradas. Además, el contenido seguirá estando visible donde otras personas lo hayan compartido o copiado. Nuestros datos se usan con muchos fines no solo publicitarios. Verdadero. Mucha de la información que se recoge, por ejemplo, cuando usamos redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, ayuda a crear un perfil de cómo somos. Estos datos se pueden utilizar en una investigación académica para conocer comportamientos sociales. El otro día instalé en mi celular una aplicación para usar algo muy simple, tan simple como la linterna y cuando la usé por primera vez un cartel me indicaba que la aplicación estaba intentando acceder a la información de mis contactos. Esto me llevó a preguntarme ¿puedo decidir qué información estoy compartiendo con las aplicaciones que tengo instaladas? Cuando instalamos una aplicación y seguro les habrá pasado nos pide permiso para acceder a ciertos datos de nuestro teléfono y nosotros como usuarios podemos elegir qué permitir y qué no. Entonces, si no le damos permiso podemos limitar el acceso de la aplicación a ciertos datos y dispositivos de entrada como la cámara o el micrófono. Sí, y es importante preguntarnos si esos datos son relevantes para la aplicación. Como te pasó a vos que te llamó la atención que una linterna quiera conocer tus contactos. En ese caso ¿para qué los necesita? Claro, puede ser razonable que una aplicación para hacer videollamadas me pida permiso para ver mis contactos si no, ¿cómo me comunico? Pero en el caso de la linterna ¿para qué quiere ese permiso? En este caso no es razonable que esto suceda pero estamos en todo nuestro derecho de no permitirlo. ¿Vos le diste permiso? No, pero después la aplicación no funcionaba. Eso es algo que puede pasar y por suerte existen muchas aplicaciones diferentes para el mismo fin. En vez de aceptar todos los permisos que nos pide podemos tomarnos un segundo para buscar otra y ver cuáles son los permisos que requieren. En este caso la negociación es entre comodidad y privacidad. Quizá me interese elegir una aplicación que sea más cómoda de usar o más popular pero sabiendo que le estoy dando mis permisos para que acceda a los archivos a todo lo que tengo en el celular. Por lo tanto para mejorar nuestro uso de aplicaciones en internet es importante conocer y ser conscientes de los permisos que les otorgamos. Las posibilidades que brinda internet como fuente de acceso a información y conocimiento en múltiples formatos son casi ilimitadas. De allí que en las últimas décadas los medios de comunicación tradicionales se hayan visto impulsados a ofrecer plataformas y soluciones adaptadas a nuevos tiempos y a nuevos consumos de información. Está claro que adaptarse para sobrevivir no es solo una condición de la naturaleza. El surgimiento de plataformas como Blogger o Wordpress que permiten la creación de páginas web y blogs la irrupción de plataformas digitales de redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, la evolución de la mensajería instantánea, los servicios de streaming y su transmisión de contenido multimedia como películas, series o videos, la televisión digital, entre otros, no solo han redefinido el papel de los medios tradicionales, sino que además han hecho que las usuarias y usuarios pasaran de ser destinatarios de la comunicación a creadores, consumidores de contenidos. En este nuevo ecosistema comunicacional, los medios tradicionales y los nuevos medios han tenido que considerar a las usuarias y usuarios como parte activa de este nuevo entramado. Internet cambió las dinámicas entre emisores y receptores y esto se ve reflejado en la cantidad y variedad de contenidos a los que es posible tener acceso hoy en día, así como en la creación y actualización de tecnologías de la información que permitan el acceso a los contenidos digitales. Las personas hoy son fuente de información inmediata. Las redes sociales permiten que estemos al tanto de lo que ocurre en el mundo al instante y es gracias a otras personas que las usan. Somos los creadores de nuestras propias placas rojas. La gente hoy puede buscar amistades, contactos o incluso clientes alrededor del mundo según las afinidades y gustos. Hoy plataformas como Twitch logran conectar a miles de personas a la vez para compartir videos, juegos o charlas. Las redes han descubierto a nuevas y nuevos artistas, cocineros y hasta creado la categoría de influencers como personas a quien seguir y que son requeridas por las grandes marcas por su llegada masiva al público de las redes por ser referentes de una generación que también vive a través del ciberespacio. En los inicios internet implicó un cambio en la comunicación de las universidades, los entes gubernamentales o las empresas. Hoy es la plataforma para que millones de personas puedan comunicarse, mostrarse y encontrarse. Y a pesar de este gran cambio, las preguntas que siempre desvelaron a la comunicación siguen en pie. ¿Hay igualdad frente a la tecnología? ¿Cómo está distribuido el poder? ¿Todos tenemos las mismas posibilidades? ¡Ey! ¿Y vos? ¿Me seguís en Instagram? ¿Cómo es posible que hayamos buscado una información sobre algún tema, un viaje o un artículo y en poco tiempo nos aparezca publicidad sobre ese mismo tema o producto en nuestra red social? Sí, me pasó bastantes veces, especialmente chiquita porque yo chiquita ponía juegos para nenas de vestir y siempre me ponían comerciales. Porque es depende, si yo estoy con la computadora de mi mamá o de mi papá, capaz me aparecen publicidades como de autos o cortadoras de césped y si estoy con mi celular me aparecen cosas como publicidades de ropa o de maquillaje. A mí no me aparecen ese tipo de cosas ya que yo no busco cosas para comprar. Una vez estaba buscando en la red social, estaba buscando para comprar un sillón gay. Lo busco al día siguiente, abro internet y en cada publicación que me aparece, al lado me aparece una publicidad toda de sillones gay. Yo el año pasado estábamos buscando con mi familia cabañas para irnos de vacaciones acá en Mendoza. Entonces una vez que buscamos nos aparecieron algunas y después que buscamos el otro día o a las horas siempre nos aparecían notificaciones o ofertas de cabañas en San Luis y en todos lados de Mendoza entonces creo que sí me aparecieron. Y casi nunca aparecen comerciales parecido a lo que yo veo. Y a mí me han aparecido publicidades pero que son aptas para mí. A mí nunca me ha pasado que es como que una publicidad que yo había dicho ay no, esto no es apto para mi edad o cosas así porque siempre lo que me sale es de mi interés entonces no, nunca me ha pasado. De acuerdo con los datos del informe digital 2020 en enero se contabilizaron 4.540 millones de internautas en todo el mundo y esta cifra representa ya a más de la mitad de la población mundial 59% las redes sociales contabilizan a millones de usuarios y la cifra sube día a día esto modificó nuestra manera de comunicarnos también en tiempos de pandemia para muchas personas terminó siendo la llave para acercar informar y mantener las relaciones humanas y hasta laborales de manera activa. Sin embargo muchas otras siguen sin tener acceso a estas tecnologías y a las posibilidades que ofrecen. Esta desigualdad en las posibilidades de acceso y manejo de las nuevas tecnologías se conoce como brecha digital. Que todas y todos conozcamos los alcances de la tecnología y sus implicancias nos permite reclamar y ejercer nuestros derechos ciudadanos. En cada momento nuevas aplicaciones se suman para poder hacer más cosas desde nuestros teléfonos. Las opciones son miles las posibilidades también y está en nosotras y nosotros decidir responsablemente y comprender cuáles cómo y para qué podemos usarlas. Comunicarse compartir y acceder a la información en el momento en que cada uno lo necesite son enormes ventajas de esta nueva era. El desafío entonces es conseguir que todas y todos tengamos los recursos y conocimientos que se necesitan para utilizarlas. Che, lo de la lechuga era solo para el tutorial ¿no? Me quedé pensando ¿todo bien? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!